Acá estamos nuevamente con nuestro cuarto video de todos nuestros fantásticos productos de cuidado de la piel. Ya estuvimos viendo en el primer video la línea botánica para un mercado joven, en el segundo video la línea TimeWise para un mercado intermedio, en el tercero la línea TimeWise Repair para un mercado con una piel más adulta y hoy lo que vamos a ver todo lo que son nuestros cuidados especiales, porque como estábamos hablando básicamente nuestra piel necesita limpiar, exfoliar, tonificar, humectar, proteger que ya vamos a llegar, pero hoy lo que les voy a mostrar es cuáles son algunos de los fantásticos cuidados suplementarios que tenemos. Estos cuidados suplementarios lo que hacen es que realmente nosotros podamos lucir una piel mejor aún que con nuestro cuidado básico de la piel, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar primero con lo de la zona de los párpados, ¿bien? Como estuvimos viendo en los otros videos, la zona de los párpados no hay que poner ninguna crema que no sea específica para párpados, de por sí en la línea Repair hablamos de la crema de párpados, ¿sí? Pero vamos a empezar a ver cómo cuidar esta zona, que es la zona que tenemos más finita, por eso suele ser la zona de más arrugas, más patas de gallo, y primero tenemos que usar este desmaquillador de ojos, ¿sí? Este desmaquillador de ojos que es fantástico y es en dos fases, libre de aceite, es en base a siliconas, es espectacular para remover tranquilamente el maquillaje de los párpados, ¿sí? Miren, yo siempre les hago una prueba, que voy a hacerla acá con ustedes, es utilizar, por ejemplo, un buen lápiz delineador, a ver si lo están viendo ahí, este lápiz delineador nuestro tiene como característica que no se corre, ¿sí? Esperen que voy a agarrar un agoncito, como característica tiene que no se corre, que ya sea que lo utilicemos con agua o sin agua, ¿sí? O sea, puedo poner la mano bajo el agua y no se corre, van a ver que es fantástico, pero nosotros tenemos que sacar cualquier maquillaje de los párpados con un buen demaquillador, porque el demaquillador lo que hace es suavizar esa zona, humectarla y además, en este caso, contiene pantenol que ayuda a condicionar el pelo de pestañece, ¿sí? ¿Ven? Aunque yo haga así, van a ver que, ¿lo ven ahí? Que no se corre y yo hago, muevo el demaquillador, doble faz, pongo un poquito en una mota de algodón, ¿sí? Lo bato primero y cuando lo coloco, apoyo el demaquillador sobre el maquillaje que tengo, hago este movimiento y miren, mágicamente, van a encontrar un montón de videos en YouTube, mágicamente se va nuestro maquillaje, ¿sí? Yo les sugiero igualmente a todas las personas, usen o no maquillaje que siempre limpien la zona de los párpados, ¿está? Porque no van los limpiadores y se ensucia igual, y sobre todo, van a ayudar a condicionar bien pestañas y cejas e humectar. Una vez que usamos nuestro demaquillador, el otro producto que es de la línea Time Wise, en realidad, para párpados, es la crema reafirmante. Este producto es rico, es una crema que reafirma la piel, la ilumina y le da humectación, ¿sí? Es un producto que una vez que ya empezamos a ver pero querer prevenir la formación de patitas de gallo, ya la podemos empezar a usar. Y básicamente minimiza líneas finas y arrugas. Y tiene ingredientes difusores de luz que aumentan, atenúan, perdón, la pigmentación y hace que las arrugas se vean menos. ¿Está? También, como les decía al principio, tenemos la otra crema restauradora, pero esta es ideal para un mercado más joven, un mercado que quiere empezar a cuidarse la piel. Entonces, con estos productos ya estamos con la zona de párpados excelentemente trabajada para evitar esas arrugas. ¿Qué otro producto tenemos? Para toda la piel del rostro tenemos la mascarilla en gel, un refrescante renovador, una crema humectante intensiva o gel libre de aceite, una crema de noche extraemoliente, un suero macé, es colágeno, un suero corrector de tono facial, una mascarilla con carbón, un minimizador de poros y láminas de vitamina C. Vamos a ver uno por uno. Y vamos a ir viéndolos rapidito, ¿eh? Ustedes pueden ir leyendo mientras o haciendo un print de pantalla. La mascarilla en gel en realidad es un producto que hidrata, que hace que la piel se luzca más relajada, desestresa, ayuda a reducir la apariencia de poros, de líneas finas, y se utiliza, o como mascarilla, o como que es un gel muy liviano, ¿sí? Ustedes la pueden colocar como mascarilla desestresante, se tiran en la cama donde sea, y la dejan 10 minutos, o también, les cuento, que la pueden dejar toda la noche aplicada. O sea, ustedes se pueden limpiar a la noche, colocar la mascarilla en gel y acostarse. Se pueden quedar bien tranquilas, ¿sí? Porque en realidad, esta mascarilla en gel, lo que hace es evitar, ¿sí? Que uno, esperen que me equivoqué, esperen que les estuve mostrando otro producto, les voy a mostrar bien este. La mascarilla en gel, lo que hace es suavizar la piel y dejarla súper desestresada. ¿Sí? Este es uno de los productos fantásticos que tenemos para este. Para eso. Otro de los productos que tenemos es el refrescante líquido renovador, ¿sí? Este producto, lo que hace es completar el proceso de limpieza, le da a la piel una infusión de humedad, la prepara para los beneficios de un humectante, aunque hay algunas líneas que tienen, como la Timeway, es un 3 en 1, hay mucha gente que prefiere siempre usar un tónico refrescante, porque sienten que la piel está más sedosa, más brillante, ¿sí? Que minimiza la apariencia de poros, y además lo que tiene de bueno es que contiene vitamina C, vitamina B3, perdón, que ayuda a reducir la apariencia de manchas. Seguimos. Se utiliza siempre después de un limpiador o para limpiar bien la piel. Después tenemos la crema humectante intensiva y el gel libre de aceite. Uno viene en rosa, otro viene en lila, ¿sí? La humectante intensiva es para pieles secas o hasta normales, ¿eh? Es como para aquella gente que quiere un humectante especial, tiene extractos marinos, ayuda a nutrir bien la piel, y a veces uno tiene que ir probando diferentes humectantes o hidratantes, porque a veces no siempre la que usa todo el mundo nos va, ¿no? Entonces, hay gente que la usa hasta después de la hidratante de todos los días, o hay gente que la usa en lugar de un humectante, por ejemplo, de la línea Time Wise, ¿sí? Porque la prefiere más. Entonces, de este producto tenemos dos, la humectante intensiva o el gel libre de aceite, ¿sí? Esto también, el gel libre de aceite que viene en color lila, es un producto ideal para pieles combinadas a grasas. ¿Por qué? Porque como ven que dice ahí, es un gel no graso, de rápida absorción, y le deja a una piel una sensación de mucha frescura. Por eso es ideal, desde la piel normal, porque depende qué tipo de piel tengas, hasta sobre todo las combinadas y grasas. Es muy bueno para los hombres que a veces tienen piel grasa, porque es un gel hiper, hiper livianito, ¿sí? Así que recuerden que de eso tenemos tanto la hidratante intensiva como el gel libre de aceite. Que son cuidados especiales, ¿sí? Que pueden utilizarse a la mañana, a la noche, durante el día. Otro producto fantástico de la línea, que es muy conocido en Melkei, es esta crema de noche extremo, liente. Esta es una crema hiper pesada, ¿sí? También viene su fórmula en el set de manos, muy similar, pero es excelente para restaurar la hidratación en pieles muy secas, ¿sí? Además de para la cara, porque les digo que tienen que tener la piel muy seca, porque es bien grasosa, pero la gente que tiene piel extra seca la adora, y no la cambia por nada. Pero al tener esa textura de un producto restaurador, regenerador, ustedes la pueden utilizar en áreas muy secas. ¿Eh? Por eso es muy buena para las manos, para los codos, para los pies, para los tobillos, ¿está? Y ese escudo protector que forma este producto, hace que minimizar la evaporación de la humedad e hidratar las áreas muy secas. Una crema súper recomendada para pieles extra secas. Otro de los productos que tenemos es el Suero Masé. Este es un producto que activa la producción de colágeno. Normalmente es de la línea Time Wise, y se utiliza para pieles entre 25 y 45 años, porque si no, acuérdense, que como decíamos en la RIPER, tenemos la loción reafirmante facial de la línea RIPER. ¿Qué hace este producto? Tiene antioxidantes ricos en vitamina C, aumenta la producción de colágeno nuevo, saben que el colágeno se empieza a ir de nuestra piel alrededor de los 28 años, ¿sí? Por eso hay que empezar a darle más colágeno para que la piel no pierda elasticidad, ¿sí? Además ayuda a evitar el deterioro del colágeno que cada una de nosotras tenemos. Este producto siempre se utiliza con la piel bien limpia, o sea que si yo lo voy a utilizar luego de un limpiador, ahí va el Suero Masé. Y después va el aumentador. Por supuesto que cada producto que vos quieras o quieras hablar con tu consultora, ¿sí? O si sos consultora, consultarlo con tu directora, cada producto nosotros en la página de consultoras tenemos cómo se utiliza y en qué lugar. Otro producto que la gente ama y pide mucho es este Suero Corrector de Tono Facial. Este es un producto especialmente para las manchas, que obviamente es de la línea Time Wise y hay que complementarlo con tu limpiador, tu humectante, tu MPM, o si usás Repair con la línea Repair, pero es un producto que iguala la apariencia del tono de la piel, ¿sí? Y le da una luminosidad mucho mayor. Tiene un complejo que se llama Perfectly Bright, que es la patente de Mary Kay, y el 95% de las personas que lo usaron notaron una reducción en sus manchas oscuras. Entonces, básicamente, siempre este producto se usa dos veces al día, a la mañana y a la noche. También, siempre, como cualquier Suero, con la piel bien limpia. O sea, por eso uso limpiadores y después va el humectante, y es ideal entonces para corregir el tono facial. Otro producto de los más nuevitos que tenemos es la mascarilla con carbón, ¿sí? Esta mascarilla con carbón la puede usar todo tipo de piel, pero básicamente está formulada para remover el exceso de grasitud, para reducir el brillo facial. Entonces, está más enfocada en pieles, más tirando a combinadas a grasa, lo cual no significa que soy una persona de piel seca normal, la puedo usar. Este carbón, que es bien negra, ¿sí? El carbón activo, lo que hace es actuar como un imán para limpiar los poros. Y eso, cuando ustedes se la ponen, van a ver que, donde tengo poros muy abiertos o puntitos negros, queda todo marcado, y la piel luce mucho más limpia después de usarla. Tiene un aroma muy rico, porque es en base a romero y menta, lo cual hace que tu piel también se sienta más fresca. Esta mascarilla se utiliza dos veces a la semana, como usamos la mascarilla del botánico, o el set de micro exfoliación. Una de las cosas más revolucionarias que tenemos, y se las voy a mostrar acá, son los cuadraditos disolubles de vitamina C. Esta es la marca que, por ahora solamente ofrece este producto innovador, esto le da a la piel vitamina C directamente. Es vitamina C concentrada. Cada uno de estos sobrecitos trae 12 vitaminas C concentradas. Idealmente pueden usar hasta tres por semana. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? Que la piel luzca más uniforme, que la piel se vea más radiante, y mejora la apariencia de líneas finas. Este, cuando nosotros lo abrimos, adentro hay un papelito, que lo ponemos en la mano, le echamos, tiene un lugar para abrirlo, chicas, consultoras, tiene un lugar que dice, abre aquí, pongo el papelito en la mano, lo hidrato con unas gotitas de agua, y una vez que lo hidrate, con cualquier suero que use, el suero macé, el suero de manchas, el suero de la línea Ripear, el PM, con cualquier suero lo que tengo que hacer es, mezclarlo bien, y colocarlo en toda la cara, porque lo que hace es, aumentar lo que el suero normalmente hace. ¿Bien? Pero creo que ahí, más o menos tenemos todas, todo lo que es nuestros cuidados suplementarios, hoy en día. También les recomiendo, que no lo hablamos en las sesiones, en los videos de limpieza, pero si tenemos un producto nuevo, fantástico, y bueno, y a todo, como todos los productos a un excelente precio, es nuestro limpiador facial Skin Vigorate. ¿Sí? Es un cepillo muy liviano, ¿ven? Que es a pila, que tiene dos velocidades, que lo que hace es masajear suavemente la piel, limpiar mucho mejor, ¿sí? Lo estoy abriendo. Tiene dos cabezales, ¿eh? Bueno, no le voy a poner las pilas ahora a este, porque es nuevo, pero elimina toda la limpieza, esto habría que usarlo todos los días. Cuando te limpias la piel, todos los días usar el cepillo, porque limpia mucho mejor cuando uno no utiliza el cepillo. Cuando no utilizamos el cepillo, ¿sí? No limpiamos tan bien. Entonces lo ideal, si querés limpiar mejor tu piel, es utilizar este cepillo Mary Kay, que es divino. ¿sí? Como se utiliza cuando hablábamos de los limpiadores, humedeces el rostro, humedeces un poquitito el cepillo, ¿sí? Y una vez que lo aplicas, lo encendes y lo haces así, siempre con suaves movimientos circulares ascendentes, y después retiras el limpiador. Así que bueno, estos son algunos de nuestros cuidados suplementarios que tenemos hoy en día. Recuerden siempre cuando ven este video, que a veces también sucede, que dependiendo el país de donde cada uno de ustedes son, puede haber algunos otros productos, como pueden haber otros que algunos que no están. Entonces siempre consulten con la consultora de belleza, y si son consultoras de belleza, consulten en sus catálogos, porque si hay un producto que en un país ya salió y en otro todavía no, hay que tener paciencia, chicas, porque todo llega. Así que bueno, realmente deseo que esta serie de cuatro videos, sobre todo lo que es la parte de cuidado de piel, les haya sido útil, que aquella que quiera los pueda compartir, y aquella que se quiera suscribir, por supuesto, a nuestro canal, será súper bienvenida. Así que las dejo hasta el próximo encuentro, donde estaremos trabajando con toda la línea de cuerpo, la línea de cuidado de manos, la línea de fragancias, y la línea de color, que es la que nos va a faltar ver. Hasta prontito. Chau, chau.